Hoy 20 de octubre, hace tres años, se llevaba a cabo en nuestro país las elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que finalmente dieron como ganador al binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera, pero recordarán, tras unas declaraciones de la misión de la OEA, al día siguiente de las elecciones, a propósito del TREP, de este sistema de conteo rápido, se desencadenó una narrativa de fraude. Para el siguiente, para el contendor, diríamos, de Evo Morales, Carlos Mesa decía que era un fraude monumental, fueron las palabras, ese fue el término, y de ahí convocaron, a partir del 22 de octubre, convocaron en Santa Cruz a un paro indefinido, el entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, hoy gobernador de ese departamento y también promotor de un paro que arrancará el 22 de octubre. Justamente. Bien, fue una elección que, en efecto, comenzó mucho antes del 20 de octubre. Esta elección comenzó a definirse antes. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hay un momento, ¿sí?, muy importante, que no hay que perderlo de vista. Y aquí lo reseña, de una manera muy interesante, Rubén Atawichi, que es periodista de La Razón, O'Reilly, el fraude y el mensaje a los amigos, ¿no?, es una crónica que él hace, que se publica en La Razón, y refiere que la noche del 25 de julio de 2019, el embajador Bruce Williamson, embajador de Estados Unidos, aquí en La Paz, reitero, 25 de julio de 2019, un par de meses antes de las elecciones del 20 de octubre, invitó a una cena en su domicilio, aquí en la ciudad de La Paz, en la que estuvo Kevin O'Reilly, Kevin O'Reilly, ¿sí? Kevin O'Reilly era el subdirector adjunto del hemisferio occidental de Estados Unidos, funcionario del Departamento de Estado, ¿no?, de eso que llamamos nosotros comúnmente Cancillería, ¿no? En Estados Unidos no hay Cancillería, existen estas instancias que se llaman, o que se llama Departamento de Estado, ¿de acuerdo? Este señor es funcionario de ese Departamento de Estado, un funcionario de tercer rango, podríamos decir, ¿sí? Reitero, subdirector adjunto del hemisferio occidental de Estados Unidos. Llega el señor O'Reilly a Bolivia, ¿sí? Y se reúne en una cena en la casa del embajador el 25 de julio, tres meses antes de las elecciones, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, lo que dicen siempre, ¿no es cierto?, vienen para mejorar las relaciones, para fortalecer nuestros vínculos comerciales, culturales, etcétera, etcétera. Pero también, por supuesto, tenía una agenda política, ¿no es cierto?, eso básicamente fue lo que lo trajo por acá. Dice la nota que firma Atawichi, un cable diplomático argentino al que tuvo acceso a la razón, develó la intimidad de la cita en la que O'Reilly expresó su preocupación sobre las elecciones. Puso especial atención en la transparencia de los comicios, las idas y venidas, comillas, del Tribunal Supremo Electoral, la contratación de la empresa que regiría la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, y en una eventual victoria de Evo Morales, sea porque lo dicen las encuestas, o debido a que podría configurarse un escenario de fraude, en particular en las localidades más pequeñas del interior del país, en los departamentos en los que la fórmula del MAS es ampliamente favorita. Es decir, él manifestaba su inquietud por eso, ¿no? Decía, aquí puede pasar algo, puede haber fraude, ¿no es cierto?, ya empezaba un poco con la historia. Les dijo O'Reilly a embajadores, amigos, estamos hablando de embajadores de Unión Europea, de Brasil, de Perú, de Argentina, ¿sí?, y de la OEA, les dijo que resultaba clave que los países citados para la ocasión levantaran, al tiempo que bajan el nivel de la agenda, la voz respecto de la transparencia del acto electoral en Ciernes. O sea, sacan a los medios a decir que aquí podría llegar a pasar algo, ¿sí? En otras palabras, dice el texto de Rubén, O'Reilly dijo a sus interlocutores que instalaran la tesis del fraude, ¿sí?, que instalaran la tesis del fraude. ¿Quiénes eran esos interlocutores? Reitero, embajador de Brasil, embajador de Argentina, embajador de la OEA, embajador de la Unión Europea, embajador del Perú, ¿sí? En sendas reuniones con periodistas durante esos días, el mismo embajador, o encargado de negocios en este caso, que no era embajador, el mismo encargado de negocios, Bruce Williamson, se encargaba de mostrar una encuesta, la pone entre comillas Rubén, encuesta, que decía que el 72% de los bolivianos cree que en octubre habrá fraude. Te debes acordar de esa encuesta, ¿no? Entonces, desde ese tiempo, reitero la fecha, 25 de julio, empezó a trabajarse la idea de que en Bolivia iba a haber un fraude. Se desacreditaba a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto?, e insisto, ¿sí?, fraude, 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 ¿no? Esa era la palabra que tenía que atornillarse en el inconsciente de la gente, o en el consciente, o en el subconsciente, o en el subconsciente, o donde tú quieras. O sea, en el imaginario colectivo tenías que instalar la idea de que aquí iba a haber fraude, ¿no es cierto? No sabemos cómo, porque la verdad es que nunca tampoco probaron cómo podía hacerse un fraude, ni tampoco después lo probaron, pero instalaban la idea, metían ese sentimiento en el corazón de la gente, le comían el corazón a la gente, el corazón y la cabeza, se lo comían con la idea de que aquí iba a haber fraude, ¿sí? Bien, O'Reilly también se preocupó por la votación favorable a Morales en poblaciones pequeñas. Una de las observaciones de la misión de la OEA, precisamente, después, cuando se hizo el informe, ¿no es cierto?, en el que decían que había habido algo raro, ¿sí?, justamente coincidía con la preocupación de O'Reilly. Es decir, es como que si O'Reilly hubiera... ¿Han las votaciones en algunos municipios? Exactamente, 47 municipios en total. Y claro, un año después de aquellas denuncias de que había habido fraude, etc., esa votación en esos municipios, no solamente que se mantuvo, sino que se acrecentó. Si les llamaba la atención que en una población alejada, una población en el área rural, haya ganado Evo Morales con 92%, Luis Arce, en ese mismo lugar, ganó con 94% o con 95%. ¿Bien? Bueno, primer momento, entonces, 25 de julio del año 2019. Quisiera remontarme, ¿sí?, y no sé si lo tienen, no tienen la publicación, se las pasé al archivo, una entrevista que concede Antonio Costas, en ese momento, vocal del Tribunal Supremo Electoral, y era el responsable, el encargado de toda la parte de informática, ¿sí? Le hace una entrevista, el Herbol, ¿sí?, Herbol le hace una entrevista, no sé si la tienen, sáquenlo al señor O'Reilly, ya no tiene nada que ver en esta, y ahí lo ven a Williamson, era el señor que estaba al lado de O'Reilly, por si acaso. Bien, decía, no sé si tienen la publicación, te la pasé, Helen, la publicación de Herbol, entiendo que es, y dice, Tribunal Supremo Electoral trabaja en simulacros para afinar transmisión de resultados electorales, ¿sí? ¿De cuándo es esta nota? Ahí la tienen justamente en pantalla, ¿no? ¿De cuándo es esta nota? Es exactamente del 30 de septiembre del año 2019, del 30 de septiembre, es decir, 20 días antes de los comicios, ¿sí? 20 días antes de los comicios. Hay una fecha ahí arriba que es la que puede generar cierta confusión, ¿no es cierto? Debajo de la foto. Busquen la fecha debajo de la foto, ¿sí? Debajo de la foto del señor Costas. Pero vean, el título dice, TSE trabaja en simulacros para afinar transmisión de resultados electorales. Vean, por favor, la fecha, 30 de septiembre del año 2019, insisto, 20 días antes de las elecciones. ¿Qué decía Costas en esa entrevista? El Tribunal Supremo Electoral emprende una serie de simulacros para afinar el TREP, que se implementará el 20 de octubre, informó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas. La autoría electoral recordó que ya se contrató a la empresa Neotec para llevar adelante el TREP, a esta empresa se la contrató por imposición de la Unión Europea. No por imposición de algún miembro del tribunal, menos por imposición del gobierno, del ejecutivo o del legislativo. Esta empresa Neotec fue considerada como la más apta, como la más idónea por Unión Europea y por la OEA. La OEA también refrendó la contratación de esta empresa. O sea, ellos pidieron que se contrate a esa empresa. Exactamente, que si no se contrataba a esa empresa había lío. ¿Ok? Bien. Señaló que se está realizando un simulacro interno esta semana para implementar el sistema. Para la siguiente semana, según Costas, están previstos otros simulacros de mayor envergadura. La próxima semana, esto ya va con comillas, la próxima semana seguramente vamos a tener un simulacro reducido, ya a nivel nacional y queremos hacer un evento, un simulacro también mayor, seguramente los 10 días previos a la elección. ¿Cómo funciona? Le pregunta la gente de los que le hacen la nota. El vicepresidente del Tribunal Supremo afirmó que el sistema a implementarse es muy simple. Explicó que se tomará una fotografía del acta de escrutinio y que la misma se enviará a una nube en el sistema central desde donde se expondrá para la ciudadanía. De manera simultánea, dijo Costas, los resultados del acta se transcribirán en una aplicación de manera digital para ser enviados al sistema central. Se realizará una nueva transcripción verificando los resultados y se publicarán los resultados de manera gradual. Costas señaló, y esto es importante, por favor presten atención a lo que decía aquí el señor Costas, si quieren pueden bajar la nota y encontrar esa partecita, el subtítulo dice reportes. Costas señaló que el primer reporte de resultados sería a las 19.30 del día de las elecciones y que seguramente habrá un segundo reporte entre las 21.30 y las 22 horas. ¿De acuerdo? Recordó que en las elecciones judiciales de 2017 se logró alcanzar a un 85% de avance del sistema de transmisión rápida y que para esta ocasión se espera un desempeño similar. ¿De acuerdo? Bien. 85%. Exactamente, 85%. La señora María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el 9 de octubre salió en conferencia de prensa y allí también explicó algunos de los detalles referidos al Tribunal Supremo Electoral y dijo que en el mejor de los casos, que en el mejor de los casos, 9 de octubre, entonces 11 días antes de la selección. Exactamente. Ella aseguraba, decía, ¿no es cierto?, que el TREP iba a poder llegar incluso hasta un 90%. Hasta un 90%. Siendo muy optimista. Lo dijo 10 días antes. Ni Costas, en esta entrevista a Herbol, que le realizaron el 30 de septiembre, ni la señora María Eugenia Choque, que hizo esta conferencia de prensa el 9 de octubre, conferencia de prensa en la que estuvieron todos los medios, busquen, pueden, esto está absolutamente archivado en todas partes, ¿no es cierto?, es cuestión de googlear con un cachito de voluntad, en ningún momento dijeron, el TREP va a llegar al 100%. Nunca lo dijeron, nunca lo dijeron. Y en determinado momento se indicó cuál era la razón o cuál era el motivo por el cual no se iba a poder llegar a ese 100%. Porque hay lugares, hay áreas, ¿no es cierto?, en el área rural, en el campo, como decimos generalmente, donde no hay internet. No hay internet, así de claro, ¿verdad? Van a decir, ¡ay, el satélite te tupa a catar! Y no, o sea, no hay internet. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Los señores que tomaban la fotografía, ¿verdad?, tenían que ir a un lugar donde sí había internet, y eso en muchos casos demandaba que tengan que transitar ríos, selvas, altiplano, ¿no es cierto?, lugares caminando, o en bicicleta, o lo que fuere, ¿no es cierto? Y recién horas después, ¿no es cierto?, o un día después, o dos días después, recién tenían la capacidad. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a hablar de 100% si no lo vamos a tener? Pero además, otro tema, y esto es lo más importante, y esto es lo que se ha siempre soslayado, era, como su propio nombre lo dice, ¿no es cierto?, transmisión de resultados electorales preliminares, preliminares. Nunca se dijo que estos eran los cómputos oficiales. Claro. Nunca se dijo que esto era vinculante. Nunca se dijo que estos eran los resultados. ¿De acuerdo? Bien. Quiero compartir con ustedes otros dos momentos que son previos a la elección, porque Diego decía lo que pasó ese 20 de octubre, pero es importante, así como hemos recordado lo que hizo Rayleigh, es importante recordar lo que pasó. ¿Esto cuándo fue? El 10 de octubre fue el cabildo en La Paz. El cabildo en Santa Cruz fue el 4 de octubre. Ese 4 de octubre, en el mismo lugar donde se hizo el cabildo del 18 de septiembre, ¿no? El 30, ¿cuándo fue? El 30 de septiembre. El 30 de septiembre. En ese mismo cabildo, ¿no es cierto?, con protagonistas muy parecidos que además decían ese día, aquí no hemos venido a ser candidatos, aquí nadie va a ser candidato, ¿no es cierto?, bueno, hoy gobernador de Santa Cruz, ese señor lanzaba una suerte de advertencia que era, diríamos, un poco ya ir predisponiendo la situación. No se olviden. Número uno, Tribunal Supremo Electoral absolutamente cuestionado, ¿sí?, sistemáticamente cuestionado, y la idea del fraude, 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 fraude y fraude, ¿sí? Vamos a recordar, por favor, no sé si tiene ya el material, el señor Luis Fernando Camacho, su intervención en ese día, ¿sí?, en ese cabildo, 4, 4 de octubre, 4 de octubre, 16 días antes de la elección. Pero además hay un contexto más que se vivió muy fuerte, sobre todo en las zonas urbanas, pero con mucho énfasis en Santa Cruz, y eran los incendios en la chiquitanía. Sí, obvio. Había una indisposición en las redes sociales, toda una campaña sistemática de movilización de la ciudadanía, surgieron algunas ONGs de defensa del medio ambiente, una de ellas Ríos de Pie, que ya después veremos en qué derivaron post-golpe de Estado y qué hicieron sus referentes. Es un muy buen apunte el que has hecho, ¿no es cierto?, porque era, diríamos, lo que generó un estado de ánimo, un malestar, ¿no es cierto?, generalizado, porque era definitivamente el señor Evo Morales el que había prendido fuego, ¿sí?, él y su gobierno, ¿no es cierto?, y no hacían absolutamente nada para apagar el fuego, ¿no es cierto?, eran los enemigos de la naturaleza y del medio ambiente y todo lo demás. Así de caliente estaba la gente, de molesta y de enfadada estaba la gente, y bueno, con ese ánimo fueron a este cabildo. Recordemos este pedacito, este ratacito, que es justamente la parte final de la intervención de él. Entonces, no voy a ser candidato, aquí no hemos venido a ser candidatos, el actual gobernador de Santa Cruz. El señor Camacho, lo recordamos. Vayamos este 20 de octubre, votemos, pero controlemos nuestro voto. También hemos definido juntos rebeldía y desobediencia ante un posible fraude en nuestro derecho, y eso no es sedición, es soberanía, es valentía, y eso aquí, eso aquí no sobra a los cruceños. ¿Estamos dispuestos a que este 4 de octubre sea el punto de partida para empezar a trabajar por nuestro sueño federalista, bajo la equidad, la unidad, y sobre todo el amor por Santa Cruz y Bolivia? y le aseguro, le aseguro que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo presidente porque de aquí se prende la llama. le voy a pedir un favor, repitamos, y presten atención sobre todo en la primera parte, cuando él dice, habla de desobediencia civil, habla de desobediencia civil, reitero, 4 de octubre, 16 días antes de las elecciones, ya se hablaba de desobediencia civil, se advertía que iba a haber desobediencia civil. Pongan por favor esa partecita una vez más, lo vamos a recordar. Dale. Vayamos este 20 de octubre, votemos, pero controlemos nuestro voto. También hemos definido juntos, rebeldía y desobediencia ante un posible fraude, es nuestro derecho, y eso no es sedición, es soberanía. Bien, este es el cabildo del 4 de octubre, 16 días antes de las elecciones. Participó en este cabildo Waldo Albarrazin, que en ese momento era el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, y anunciaba, además de vertir allá su discurso, obviamente súper encendido, etcétera, anunciaba y decía, los invitamos para nuestro cabildo del 10, 10 de octubre, es decir, 10 días antes de las elecciones, se significaría un cabildo aquí en la ciudad de La Paz. Llegó Camacho, participó en ese cabildo el señor Camacho, pero por favor, les voy a pedir que presten particular atención a lo que se acordó en aquella oportunidad, a lo que se sometió a consideración del cabildo, a las cosas que dice Waldo Albarrazin, y a la forma en la que, insisto, 10 días antes de las elecciones, se esperaba justamente el día de los comicios. Lo vamos a recordar, por favor. Primer punto, considerando el incumplimiento del Tribunal Supremo, Electoral de anular candidaturas ilegales e inconstitucionales de Evo Morales y Álvaro García Linera, el cabildo resuelve exigir la denuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. aprobado, 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 aprobado. La ovación me da a entender que está aprobado Segundo punto Considerando la vigencia plena del artículo 168 De la constitución política del estado Que impide una nueva elección En el cargo de presidente y vicepresidente Para las elecciones del 2019 Y considerando que el referéndum constitucional Del 21 de febrero de 2016 Es vinculante y de cumplimiento obligatorio El cabildo resuelve Desconocer la postulación ilegal De Emi Morales y de la democracia ¡Aplausos! 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 Bien, o sea, esto fue el 10 de octubre, 10 días antes de las elecciones, decían, no vamos a reconocer el resultado de las elecciones, si gana Evo Morales, no vamos a reconocerlo. Bueno, eso fue. Así se llegó al 20, con toda esa disposición, con todo ese ánimo. Y bueno, pues aquí obviamente no podemos de ninguna manera eximir a los actores políticos de la oposición, medios de comunicación que se alinearon tenazmente en contra del gobierno de Evo Morales, actores de todo tipo, sociales, en fin, que obviamente se sumaron a esta cuestión. Y bueno, pues nos acercaron justamente a ese día en el que, desde que se abrían las elecciones prácticamente, ya se decía que iba a haber fraude. La gente iba consciente de que iba a haber fraude. Tenía que haber fraude. No había otra forma que no haya fraude. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en esta jornada? Y es importante también reconocerlo y recordarlo, ¿verdad? Pasó que en determinado momento este TREP, que se había dicho que iba a llegar al 85, máximo al 90, y andaba por 92, 93, ¿no es cierto? Y mostraba un triunfo de Evo Morales que en efecto no le permitía evitar la segunda vuelta. Primero, no le daba mayoría, no llegaba al 50% más uno. Segundo, no le garantizaba que no haya segunda vuelta, ¿no es cierto? En ese momento, reitero, 92, 93%, y de pronto a la noche se corta la publicación de los datos del TREP. No se corta el TREP en ningún momento. El TREP sigue computando lo que iba llegando, que igual iba a ser parcial, y que igual iba a ser no vinculante, y que igual iba a ser preliminar, ¿verdad? Pero no, se tomó, ¿no es cierto?, y así lo hicieron, se tomó esta decisión de dejar de publicar el avance de los resultados del TREP, ¿no es cierto?, como el momento en el que se decide empezar a cocinar el fraude. Ahí es donde empezamos a manipular todo, y claro, horas después vuelve el TREP, y en ese TREP ya se ve que la ventaja de Morales era 10 puntos y unas décimas. En realidad, ligeramente superior, con 96, 97% del TREP. En realidad, ya se empiezan a publicar los resultados oficiales. Pero poquísimo, bajísimo, bajísimo. Pero porque cuando empieza el cómputo oficial, se paraliza la publicación del TREP, porque ya está empezando el oficial. De acuerdo, pero después vuelve el TREP, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tema?, ¿no? Y en esto, pues obviamente no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta. Fue un error dejar de publicar lo del TREP, ¿no? Y claro, la pregunta seguirá siendo, ¿y quién tomó la decisión de que se pare el TREP? ¿Por qué pararon el TREP? ¿Qué necesidad había de parar el TREP? Si finalmente era una transmisión de resultados preliminares, ¿cuál era la desesperación? Bueno, ese es un tema que seguramente algún día lo sabremos. Y el día que se sepa eso, se comprenderá mejor la historia. Pero digo, un resultado preliminar de pronto se convirtió en el voto oficial, ¿no es cierto? Cuando ya se hablaba de fraude, el conteo oficial ni siquiera había empezado. Y quiero retomar una vez más esto que lo he contado varias veces, ¿no es cierto?, y que me parece importante y que te da la dimensión de cómo se manejaron estas cosas. Ese señor O'Reilly, que trabajaba para el Departamento de Estado, ¿no es cierto?, el Departamento de Estado, recordemos, tipo cancillería de Estados Unidos, allí estaban pues todos, ¿no?, O'Reilly, estaban todos estos funcionarios, COSAC, ¿verdad?, Trujillo, obviamente, Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos en la OEA, ¿no es cierto?, estaban, es decir, ¿qué te quiero decir?, estaban los principales representantes, ¿no es cierto?, las máximas autoridades del Departamento de Estados Unidos haciendo el seguimiento de esto. Y esa fue la puerta abierta, o sea, el que tomó la decisión de dejar de publicar los resultados del TREP fue el que le abrió la puerta a los gringos para que se metan los gringos y nunca más salgan. Ellos agarraron esto, ¿no es cierto?, y empezaron a moldear todo lo que terminó sucediendo, ¿no es cierto?, ese mismo día sale mesa, ¿verdad?, y dice, llamo a la población a defender el voto, hay que salir a los tribunales, viene el fuego en los tribunales, se queman actas, es decir, se generan las condiciones ideales para que esta elección, ¿no es cierto?, ya pues se caiga, ahora se caiga a pedazos. Gringo, eso pasaba aquí, y voy a apelar al momento en el que tú estabas, ¿qué pasaba en la OEA, que fue protagonista esencial?, ¿qué pasaba en Washington, por ejemplo, horas después de las elecciones? Bueno, horas antes y días antes de las elecciones, la decisión en Washington era que Evo Morales ya no podía seguir siendo presidente de Bolivia, porque hay algo que no lo menciona Atawichi en su nota, ¿no es cierto?, y es lo que habló el señor O'Reilly con estos embajadores, diciéndoles que si eventualmente llegaba a ganar Evo Morales, ¿no es cierto?, a partir de enero había que estrangularlo, ¿no?, les dijo a Brasilia, a Argentina, dejan de comprar el gas, ¿no?, y ese fue parte del mensaje, esto no lo dice Atawichi, lo digo yo porque tengo la fuente, una persona que estuvo en esa reunión me lo contó, ¿sí?, y lo tengo grabado además, por cierto, ¿sí?, así que bueno, se habló de eso, ¿no es cierto?, o sea, Evo Morales, ¿no es cierto?, game over, o sea, se acabó tu juego Evo Morales, ¿no?, eso fue lo que decidieron en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, y en la OEA obviamente, que es uno de los brazos operativos del Departamento de Estado, por Dios, ¿a quién le puede quedar una duda respecto a ese tema? ¿Qué pasó?, el mismo lunes, horas después de todo este zafarrancho, ¿no?, ¿cierto?, están viendo ahora imágenes justamente de lo que pasó horas después, cuando la gente fue a prender fuego a los tribunales, a la lunes en la noche, sí, de acuerdo, ese lunes tempranito, el señor Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la OEA, mete una carta solicitando un consejo permanente extraordinario, una reunión de consejo permanente extraordinario, para tratar el tema Bolivia. ¿Lunes en la mañana? Lunes en la mañana, lunes en la mañana, a primera hora. O sea, antes que la misión electoral de la OEA en Bolivia salga a dar esa conferencia, que fue, me acuerdo, cerca al mediodía o en horas de la tarde. Sí, pero independientemente de eso, porque lo que hace la misión de observadores de la OEA es hablar del TREP. A mí lo que me parece grave es que antes de que se conozca el conteo oficial, yo no sé qué porcentaje tenía de avance el conteo oficial en ese momento, cuando Trujillo presenta la carta, será un 10% o menos del 10%. Siendo optimistas. Bien, siendo optimistas, vamos a ponerle 10%. Presentó la carta y pidió que se convoque a la sesión de consejo ya, hasta contar tres. Habíamos solicitado nosotros que permitan que funcionarios bolivianos, en ese momento el ministro de Justicia, Héctor Arce, y el ministro canciller, ¿no es cierto?, Relaciones Exteriores, Diego Pari, pudieran trasladarse a Washington para participar en esa sesión y obviamente poner ahí sobre la mesa los argumentos de por qué no ha habido todo lo que están diciendo que ha habido, ¿no es cierto?, pero no, se hizo la reunión violando una práctica que era muy frecuente, que cuando un embajador solicitaba una prórroga de 24 horas, no estamos pidiendo que trasladen un año ni seis meses, no, eran 24 horas, no aceptaron, no aceptaron, violaron. Ese señor, se los presenta el señor Carlos Trujillo, él era el embajador de Estados Unidos, del riñón de Trump, del riñón de Marco Rubio, el senador del riñón de Trump, ¿no es cierto?, o sea, trampistas, pero hasta el hueso, ¿sí? Este señor fue el que promovió esto. ¿Qué dijo este señor Trujillo en esa reunión? Pararon el TREP y durante ese tiempo cocinaron los resultados. Lo dijo cuando el cómputo oficial habrá llegado al 20% en esa sesión del Consejo Permanente. Al día siguiente de estas declaraciones y luego de que Brasil saliera corriendo a apoyar esto, Brasil de Bolsonaro, por supuesto, el embajador de Bolsonaro en la OEA, salió a respaldar este pedido. ¿Qué decían ellos? Daban por sentado que había vivido un fraude. Entonces, a partir de ese momento, la OEA incorpora en su lenguaje la palabra fraude. ¿Sí? Fraude, fraude, fraude. Y todo lo que se refiere a Bolivia, ¿sí? Es fraude. Este era el jefe de misión de observadores, ¿no es cierto? Pero este señor en realidad no era el que... Él era simplemente una pantalla, ¿sí? Por detrás habían otras personas. Señor Almagro, obviamente, su mandante, ¿sí? Y además había un otro personaje, ¿no es cierto?, enviado por Almagro, que en determinado momento de la negociación de las misiones, se hablaba y se decía, se cuestionaba esta presencia. Se decía, recuerdo, Diego Pari dijo, no nos parece bien que vaya este señor. Y Almagro dijo, no, este señor va a ir. Este señor es mis ojos, dijo, ¿no? Es otro funcionario que nunca, prácticamente nunca apareció, ¿no es cierto?, y que estuvo, obviamente, digitando todas estas cuestiones, ¿bien? Acá, durante las elecciones. Exactamente, estaba junto, acompañando a la misión de observadores, pero en un bajo perfil, pero operando absolutamente todo. Los ojos de Almagro, ¿no? El propio Almagro lo definió de esa manera. Bien, no podemos seguir avanzando, no vamos a llegar a noviembre, obviamente, porque hoy estamos hablando del 20 de octubre, del día en el que se produjeron esas elecciones, que fueron unas elecciones secuestradas. Es decir, prácticamente desde que se decidió ir a elecciones, desde que se decidió que esté en la papeleta de Evo Morales, ahí empezó, diríamos, el sino fatal de esta elección, ¿sí? Vamos a tener tiempo, obviamente, de analizar qué fue pasando en los días posteriores, qué sucedió finalmente en noviembre. Todo lo demás, obviamente, cronológicamente lo iremos revisando y rememorando y analizando. Ahora, claro, muchos dirán, ¿para qué todo este verso, para qué todo este cuento, si ahorita la gente ya tiene claro, los que creen que ha habido fraude, no, listo, se acabó, ha habido fraude. Y los que dicen que no ha habido fraude, igual, no ha habido fraude. Es decir, con estas explicaciones, con estos datos, no va a cambiar nada. Pero, ¿sabes qué es importante, Diego? Creo yo, que, fíjate, ahorita me estoy acordando lo que el otro día me contaba este ciudadano estadounidense que escribió el libro de ese proceso que se vivió justamente, gringos, minas y balas, no sé si recuerdas ese hermoso texto, ahorita no, se me fue el apellido de él. Y él decía, ahorita no, todavía es muy temprano para escribir la historia de lo que pasó el 19. Es demasiado temprano, está muy fresco. Y él te escribía episodios de los años 60, ¿no? Es claro, yo decía, ¿cómo vas a escribir cosas del año 60 o episodios del año 60 50 años después? Y él ese día nos dio una explicación magistral, en el sentido de que la historia tiene que analizarse con distancia. Entonces, posiblemente, tú quizás, porque eres joven, pero yo seguro que no, no voy a conocer ese análisis histórico, ese momento en el que fuera pasiones, fuera amores y desamores, afectos y desafectos, se puedan sentar a escribir qué fue lo que pasó. Entonces, yo creo que es importante que estos datos, que en algún momento puedan ser recopilados por alguien que de aquí a 20, 30 años, con la suficiente distancia, quiera escribir la historia de lo que pasó en este momento, pues lo haga, ¿sí? Y que tenga esos elementos. Lo más triste sería que hoy, de pronto, por considerar que es una batalla discursiva perdida, nos callemos, ¿no? No creo, no creo. Los que tengamos algo que decir, tenemos que hacerlo, ¿sí? De un lado y del otro, de un lado y del otro, por supuesto. Pero, miren, yo les digo honestamente, hasta ahora, nadie vino y me demostró cómo se hizo el fraude. El tema era muy sencillo. Se escribían en el pizarrón, ese 20 de octubre del año 19, se escribían en los pizarrones de las escuelas, los resultados, se iban cantando, habían representantes de partidos políticos, se han tomado fotos, acta por acta. Hay una foto de cada una de las actas que han participado allá. ¿Por qué no se han sentado un día? Son 22, 23 mil actas, creo, ¿no? 33 mil actas. 33 mil, perfecto. 33 mil. ¿Por qué un día no se sentaron representantes de cuatro o cinco fuerzas políticas? Y no, vamos a realizar 33 mil actas una por una. Y vamos a acotejar eso que nos dice el Tribunal Electoral con lo que nosotros tenemos de nuestros representantes y nuestros delegados políticos. ¿Por qué nos hizo? ¿Por qué nos hizo? Cuando el actual procurador Wilfredo Chávez dijo, vamos a contar voto por voto, ¿por qué no quisieron? ¿Por qué no quisieron? Yo creo que ese es el desafío histórico. Es posible que sea complicado en algunos casos porque han quemado, obviamente, ellos sabían lo que estaban yendo a quemar. Iban a quemar las evidencias que podían demostrar que no había fraude, pero las quemaron, ¿verdad? Podría ser eso. Pero yo calculo que en todos los celulares, ¿no es cierto?, en todos los celulares debe haber una fotito donde constan todas las actas de Bolivia, todas las actas que se han levantado ese día de elecciones, ese 20 de octubre del año 2019. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Ese era un método sencillo. Se acordó, evidentemente, hacer una auditoría. Lo vamos a charlar en su momento. Se acordó hacer una auditoría. ¿Qué era la auditoría? Yo estuve personalmente delante de Almagro, cuando Almagro hablaba con Evo Morales por teléfono y acordaban hacer una auditoría y Evo le decía voto por voto y Almagro aceptó. Almagro aceptó hacer voto por voto. ¿Se hizo voto por voto? No. Tomaron una muestra. 200 actas. ¿Y qué muestras tomaron? Estas justamente, las que hablaba O'Reilly, las que decía O'Reilly, las que te puntualizaba y te marcaba O'Reilly. Solo faltó que haga la lista O'Reilly. No sé si la habrá hecho o no. La verdad es que a estas alturas ya dudo. Pero, ¿por qué no se hizo voto por voto? ¿Por qué se hizo segmentado y en estos lugares, donde supuestamente ha vivido fraude? Claro, ¿cómo explicarle, por ejemplo, quizás en Estados Unidos no pase esto? No, ¿no es cierto? Y quizás de ahí venga un poco la lógica de ellos. Que hay una comunidad de 100 habitantes en la que 98 de ellos quieren que gane Evo Morales. Y votan por Evo Morales. Y Evo Morales gana con 98%. Eso en la lógica de ellos no entra. ¿No es cierto? Es decir, es como para ellos creer que Trump, por ejemplo, tenía 98% de votos y Biden solo tenía 2% en algún lugar. Eso no existe. Seguramente, seguramente su democracia es tan impecable y tan perfecta, ¿no es cierto? Que no se dan ese tipo de cuestiones. Pero aquí sí se dan. Aquí sí se dan. ¿Y sabes por qué esos compañeros votan por 96, 98? Porque antes no tenían camino y ahora lo tienen. Porque antes se morían con una diarrea o una pulmonía y ahora no se mueren porque tienen atención. Porque tienen su canchita. Porque tienen un buen camino para sacar sus productos. Porque les dan un seguro para que si les cae una granizada, les repongan sus cultivos. Por eso. Porque el Evo los sacó del anonimato. Porque la Constitución los hizo ciudadanos. Por eso esa gente vota. Y va a seguir votando. ¿O es que acaso se han olvidado que en los años 50, cuando el señor Víctor Paz Estensoro le entrega la tierra a los campesinos, los campesinos votaron eternamente por Víctor Paz Estensoro. ¿Por qué? Porque él les dio la tierra. Los sacó de la condición de pongos, de esclavos. Con Evo es lo mismo. ¿Cómo no poder entender eso? Pero fíjate qué notable y qué fantástica que es la vida, que te da la oportunidad de que en esas comunidades que fueron observadas, pero esto obviamente no se publica, esto no se habla, esto no se dice. En esos lugares donde justamente Evo Morales tenía 92, 93, en la siguiente elección, y quiero volver a la carga con esto, ganaron con 94, 95, con más, o sea, con más rabia la gente fue a votar y decir, no van a dudar de nosotros, no hay duda que nosotros simpatizamos con esto y queremos esto, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Insisto, estamos dando elementos, estamos contando pasajes de la historia, circunstancias que se han vivido en torno a este tema, ¿no es cierto?, que ojalá en algún momento, y ya desapasionadamente, algún historiador o historiadora, o varios, ojalá muchos, se sienten a ver, a acercarse y empezar a escribir qué fue realmente lo que pasó. Porque querer hacerlo ahora es muy difícil, porque en gran medida, muchos protagonistas de esos momentos serían hoy los que tendrían que sentarse a escribir la historia. Y está claro que cuando la historia la escriben los ganadores, los leones siempre son unos salvajes. 6.50, vamos a hacer una pausa.